Un peatón fue atropellado por un vehículo el domingo 5 de noviembre en Springdale, según dieron a conocer en un comunicado de prensa. El incidente tuvo lugar en la Old Missouri Road y Huntsville Avenue, alrededor de las 9.50 de la noche. Las autoridades dicen que el conductor declaró que golpeó a un hombre que cruzó la calle corriendo frente a él. La policía de Springdale respondió a la escena donde dijeron que encontraron a un hombre de 49 años tirado en el carril de tráfico hacia el este en Huntsville. Aunque fue llevado a un hospital local, la policía dice que el hombre no sufrió lesiones que pongan en riesgo su vida.